Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy J Naranjito y este video es de los que a ustedes tanto les gusta Y es que hoy vamos a tomar a dos titanes de la industria de los videojuegos Y los vamos a poner cara a cara para enfrentarlos Como ven en el titulo, hoy enfrentaremos a Free Fire con el glorioso Pixel Gun 3D Si amigos, traje a este titan desde la catacumba del infierno en la que se perdió para combatir con Free Fire Que creen, que se imponga o que perderá con Free Fire Solo vean el video para saberlo Como saben en estos videos siempre procuro la máxima objetividad Mi opinión la dejo de lado, pero la de ustedes si la quiero ver abajo en la caja de comentarios Antes que nada, ya saben lo que tomamos en cuenta Gráficos y optimización, jugabilidad y controles, mapas, modos de juego, personalización y pase de batalla El competitivo y la experiencia de juego Amigos, esta comparación fue muy complicada de hacer Pero espero que les guste mucho Así que, sin nada más que decirles, vamos a ello Y como siempre cabe destacar que vamos a tomar en cuenta principalmente el modo Battle Royale de ambos juegos No puedo comparar el multijugador normal de Pixel Gun con Free Fire, evidentemente no Pero en uno que otro punto si me va a ser útil Pero bueno, me dejo de enredos Gráficos y optimización Lo primero para comparar es evidentemente lo que nos entra por los ojos Los gráficos, los gráficos Esto es muy difícil de decir porque son juegos demasiado diferentes El uno se basa en Minecraft, son malditos cubitos El otro intenta hacer PUBG Al parecer no hay manera de comparar a los dos Pero sí la hay, sí la hay Y ustedes dirán, pero J, te volviste completamente loco No, 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 este punto lo determinaré En base a quien tiene gráficos más refinados Más cuidados, en pocas palabras Quien hace mejor lo que intenta hacer Y aunque le suele un poco loco a los jugadores de Free Fire Que ya sé las críticas que me van a caer Pero bueno Pixel Gun tiene muchos mejores gráficos Lo que intenta hacer, lo hace de una manera espectacular Con un nivel de detalle brutal Si me entienden, en cambio Free Fire Si es reconocido por algo Es por sus pésimos gráficos Tanto la versión Max, como en Ultra Como en lo que ustedes quieran Free Fire tiene unos gráficos horribles Y en el punto de la optimización Si bien Pixel Gun ha empeorado Desde ese lejano 2013 en el que salió Tenemos que reconocer que la optimización de Pixel Gun Sigue siendo superior a la de Free Fire Corre básicamente en cualquier celular Y lo hace muy bien en mi opinión Así que es por eso que debo darle este primer punto a Pixel Gun Poniendo el marcador 1-0 A favor de la leyenda andante Que representa este juego Entramos en la jugabilidad y los controles Otro punto difícil de otorgar Si les soy sincero Ambos juegos en cuanto a su jugabilidad Son bastante toscos El movimiento es bastante trambólico Y bastante robótico Pero en Pixel Gun pasa que el movimiento Se siente algo más fluido Algo más suave Los saltos se sienten más orgánicos Todo el movimiento en general es más fluido No como en Free Fire que es demasiado rígido Además Pixel Gun tiene su modo en tercera persona También que hace ver al juego muy bien Y el de primera Entonces la verdad Por ese lado nos podríamos ir quedando con Pixel Gun Y si hablamos de controles A mi me parece que son iguales Son iguales En eso empatan Los controles son igual de sencillos Igual de fáciles Igual de personalizables ¿Cierto? Pero el punto por la mera jugabilidad Tengo que dárselo también a Pixel Gun Poniendo el marcador 2-0 Y ojo como que si Free Fire sigue así Esto también va a terminar en masacre A ver ahora vamos al aspecto de mapas y armas Y este aspecto lo modifique un poquito de última hora Ya que varios de ustedes me mencionaron que hacía falta Y la verdad es que tienen razón Porque no estaba incluyendo en ningún juego La comparación de armas y eso Y la verdad es que eso afecta Tanto el equilibrio de las mismas Como la cantidad Entonces me parece que es un punto importante a destacar Pero bueno por eso lo incluyo en este apartado de mapas Que puede ser como un apartado de contenido Pero bueno Explicaciones aparte En Free Fire tenemos Bermuda Purgatorio y Kalahari Tres mapas que están llenos de relleno Y están bastante mal hechos Falta pulirles mucho Pero la verdad es que son buenos Y tienen una jugabilidad entretenida cuanto menos Además de que son tres Por el contrario Pixel Gun solo tiene un mapa grande Muy completo la verdad Sin relleno con zonas muy variadas Muy bonito la verdad Y otro mapa más pequeño Así que por ese lado los dejaría igualados ¿Cierto? Pero es que ahora veamos el aspecto de las armas Pixel Gun le gana olímpicamente a Free Fire En el aspecto de las armas Pixel Gun lleva metiendo armas de 2013 O sea nueve años ¿Cierto? 9, 8 8, perdón estoy haciendo mal la cuenta 8 años Un asunto brutal la verdad Y a ver No sé el número de armas exactas Pero es que en Pixel Gun Llevan por lo menos unas 400 armas Sencillamente No sé la verdad por inventarme un número Eh amigos este es el naranjito editor Me di cuenta investigando un poco De que el juego tiene más de 900 armas 900 Casi llega a las 1000 Una auténtica bestialidad Estoy seguro que si sumamos todas las armas De todos los Call of Duty No llegan a 900 O quizás lo igualen Pero no lo superan Una auténtica monstruosidad lo de Pixel Gun En cambio Free Fire se ve muy limitado En este aspecto Así que por ese detalle tan amplio Además la variedad de las armas Que si melees Que si francos Que si ligeras Que si pesadas Que si Un montón de armas La verdad Un montón Entonces me parece que por este punto del contenido Debo dárselo a Pixel Gun Sin duda Poniendo el marcador 3 a 0 De verdad es que En su momento Pixel Gun fue un gran juego Que a día de hoy La comunidad ha dejado de reconocer Pero nunca se podrán olvidar Sus virtudes Entramos en los modos de juego Y de nuevo Esta vez Casi de manera ipsofacta Debemos darle el punto a Pixel Gun Poniendo las cosas 4 a 0 Me explico El Battle Royale ¿Cierto? El modo batalla acampal De Pixel Gun No es más que un modo de juego secundario Que no ha recibido la atención Ni de lejos Que el modo principal Que es el multijugador Lleno De submodos Cada uno mejor que el anterior Batalla por equipos Contra todos Que si Se te va la cabeza Y metes esto De supervivencia Que si captura la bandera Que si un montón de modos extras Que si este modo Que es como de llevar Un ariete a la base enemiga No sé Es algo muy entretenido Que si el infectado Un montón de cosas En ese multijugador Ah y últimamente Se les fue la pinza Y metieron un modo de De Among Us Si no estoy mal Y la verdad Eso me parece Una auténtica Ida de olla Pero bueno Es una bestialidad Y la verdad Se agradece Que metan Tanta variedad En el juego Y esto se complementa Con una gran campaña Una gran campaña Que tiene este maravilloso juego Una campaña excepcional Una de muy alta calidad Y al menos en el primer Y segundo escenario Creo que es de las mejores Que he probado En dispositivos móviles La verdad Quizás igualada Por la de Nova 3 Probablemente No sé Los clásicos De los videojuegos móviles Me entenderán De lo que estoy hablando Los que solo juegan Free Fire No estaré hablando En jeroglíficos Básicamente Pero bueno Free Fire se ve muy limitado En el aspecto De los modos de juego Apenas tiene su Battle Royale Normal Y si mete uno que otro modo Pero la varianza Entre uno y otro Es demasiado poca Demasiado poca Como el modo ráfaga O todo eso La verdad Un modo solo francotirador Es muy pobre Es muy pobre En ese aspecto del juego Por eso la verdad Tengo que darle el punto A Pixel Gun El juego está lleno De variedad Y Free Fire No tiene con qué competirle A todo el contenido Que tiene este juego Ahora vamos con La personalización Y el pase de batalla Y es que aquí Algo curioso Mientras estaba haciendo Las investigaciones Correspondientes Al pase de batalla Porque eso la verdad No me importa demasiado Estaba viendo Busqué el de Free Fire Y el de Pixel Gun Y me di cuenta De una cosa muy triste Busqué el pase De junio de 2021 De Free Fire Normal Y me encuentro Este video De un youtuber Considerablemente grande De más de 200 mil suscriptores O sea Un número apoteósico Pero lo curioso Es que en el título Pone Trae emote Así entre unos asteriscos La verdad Que Que te hacen pensar Que es algo especial O sea Para que nos entendamos Me estás diciendo Que El pase de batalla Normal de Free Fire No trae emotes Normalmente Cada semana No sacan Un nuevo emote En Free Fire Tan especiales Que metan Un emote O sea Este es el momento En el que uno Se da cuenta De la pobreza Que sufre este juego Y quienes lo juegan Lamentablemente Pero bueno Absurdez Esa parte Si bien El pase de pago Está bastante bien Porque tengo que Reconocerlo Si bien A los pases anteriores Le tiré mucho hate Este trae Skins interesantes Y muchos cosméticos Muy bonitos La verdad Y armas muy buenas El pase gratuito No trae prácticamente nada Es una cosa absurda Podrían darte monedas Diamantes Alimento para tu mascota Lo que tú quieras Pero es que Apenas trae cosas Apenas trae una camiseta Sin mangas O sea ¿Qué es esto? ¿Qué timo? Me dan lástima Los jugadores de Free Fire Por lo mal que los trata Garena En cambio La verdad es que El Pixel Gun Me sorprendió Por lo bueno Que es el pase de batalla Estuve consultando Con youtubers Que saben del tema Y por lo que he estado Viendo el pase Es muy superior A lo habitual Trae skins geniales Porque son brutales Una temática Bastante original Un arma nueva Dentro de cada tipo Principal Sniper Secundaria Melee Pesada Todo esto Pero en serio Tiene una temática Muy buena Esta mecánica De la minería Si no estoy mal Skins geniales Skins geniales Con detalles Que según he estado Viendo son brutales Y más aún Para el promedio Que maneja el juego La verdad Me parece Me parece brutal Dicen que hay que Prestarle mucha atención A este pase de batalla Las armas Las skins Las animaciones Están especialmente Bien diseñadas Para todo el público Ya sea con dinero O jugando Una cosa Francamente De locos Por lo que Tengo que darle Este punto A Pixel Gun Están poniendo El marcador 5 a 0 La verdad Quedo gratamente Sorprendido Sinceramente Con este pase De batalla De Pixel Gun Que básicamente Me ha hecho Replantearme Si debería volver Al juego No La campaña Del juego Me encanta El multijugador Es entretenidísimo El Battle Royale Es muy bueno Y la verdad Es que No sé Por qué Lo dejé En primer lugar No lo sé Creo que tendré Que probarlo Es más He estado pensando En trárselos Al canal Pero bueno Eso ya es tonterías Aparte Este punto Tengo que dárselo A Pixel Gun Me acabo de dar cuenta Ven lo bueno Que es tener Un gran pase De batalla Básicamente Hace que la gente Regrese a tu juego Pero en cambio Cuando presentas Mediocridades Como las que presenta Free Fire Son absurdeces Son puras Absurdeces De verdad Es que Free Fire Es demasiado pobre En cuanto al competitivo Free Fire Tenía que ganar Un punto Sí o sí Free Fire El competitivo De Free Fire Por lo menos Convoca eventos A nivel mundial Cierto Eventos grandiosos Muy buenos Tan No sé qué Muy bien Muy bien Pixel Gun Yo no he visto El primer evento Competitivo La verdad Entonces Pues Algún punto Se tenía que ganar Free Fire Así que pongamos El marcador 5 a 1 Por el aspecto Competitivo Que debemos De ser sinceros Es superior El de Free Fire Eso es evidente Eso está ahí Y para terminar Como siempre Tenemos la experiencia De juego Amigos Un punto Bastante subjetivo Como ya sabemos Cada uno Debe dar su criterio Y decir En este juego Me lo paso mejor En este me lo paso peor Eso es así Evidentemente Como yo soy imparcial No le puedo dar El punto a ninguno O mejor Prefiero dárselo a ambos Poniendo el marcador final 6 a 2 A favor de Pixel Gun Creo que acabamos De presenciar Otra auténtica Y estruendosa Batalla O sea Estuvo bueno Estuvo bueno Pero el que sale De aquí galopante Sale Confiado Sale Victorioso Es Pixel Gun Y bueno amigos El gran Pixel Gun Un juego de 2013 Un juego de cubitos Que intenta recrear A Minecraft Pero le mete armas Regresa de la muerte Para vencer a Free Fire Y de verdad Esta ha sido De las goleadas Más amplias La verdad 6 a 2 No recuerdo una más amplia Quizás un 7 a 1 Probablemente Puede ser Pero este Este versus Estuvo bastante bueno Lo tuve hace unos La idea la tuve Hace unos meses Y hasta ahorita Desde entonces Hasta ahorita La pude desarrollar Y la verdad Es que Me parecía bastante Inverosímil El versus Pero ya escribiendo El guion Ya entrando en materia Me di cuenta Que la comparación Si era lógica Y factible Y el ganador Me parece que es el justo Pero bueno amigos Ustedes Opínenme abajo En los comentarios Por favor Que juego Que juego les parece mejor En cual se lo pasan En cual se lo pasan Mejor Y sobre todo Que juegos Quieren que compare La próxima vez Ya saben Que si quieren Un saludo Déjenmelo abajo En los comentarios Cualquier like Comentario Suscripción Y compartida de video Le agradeceré Un auténtico montón Y nada amigos Eso es todo Por hoy Esa fue la comparación De probablemente Este mes Porque no suelo Traer comparaciones Muy seguido Perdónenme Debería ser Más seguido Pero bueno Esa fue la comparación De hoy Y no se preocupen Que prontamente Traeremos muchas Más comparaciones Nos vemos mañana Amigos Adiós